La Infanta Cristina, retoque en Barcelona con el cirujano de confianza de su padre, Juan Carlos I. Primero, si bien es cierto que siendo la hija de los reyes eméritos y a su vez la hermana del hoy rey Felipe VI la Infanta Cristina no es que haya sido nunca una mujer desconocida en nuestro país, también lo es que la única mujer de Iñaki Urdangarín siempre ha querido llevar un perfil muy bajo en cuanto a su vida y a sus apariciones públicas, especialmente aquellas alejadas del protocolo. Sin embargo, en los últimos tiempos la hermana de Felipe VI ha protagonizado muchas noticias y muchos titulares, precisamente por todo lo que está sucediendo con el divorcio y con algunas de las tensiones que se han vivido en los últimos tiempos dentro de la Casa Real Española. En este sentido no ha sido otra que Pilar Eire, una de las periodistas mejor informadas de lo que ocurre dentro de la familia real española, la que ha apuntado en algunas ocasiones que la mujer de Iñaki Urdangarín podría haber acudido a un especialista para hacerse algún retoque en la cara. El posible retoque de la Infanta Cristina Fue precisamente la periodista la que apuntó a raíz de ver las imágenes de la Infanta y de buena parte de su familia en el acto de graduación de su hija pequeña, Irene Urdangarín, cuando Eire apuntó que es muy probable que la Infanta haya decidido ponerse en manos de su cirujano de confianza, el cirujano que también en su día fue de confianza por parte de su padre, Juan Carlos I.